Nervio es permitido, pero lo que más permitido es tenerlo de arriba. Aquí abajo, primer golpe, pulsamos todos, vamos para adelante. Vamos a ganar, vamos a ganar. Vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar. Vamos a ganar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Ahí tenemos al cuadrito de Quiesa Mil Río Poderoso, ¿no? Donde su gente le está esperando para su debut profesional. Vamos a ver si empieza con el pie derecho. Este joven es buenísimo, buenísimo para pelear, da buenas peleas. ¡Casi 100 peleas! ¡Vamos! ¡Gracias! Sí, ¡Gracias! Ya le vas a ver la posibilidad. Ya le vas a ver la posibilidad. No vas a ver... No vas a ver la posibilidad. Para bajarlo bien, con ustedes de donde te pides,oma, que va a bajar. Tira tus copinesaciones. Estás urgente. Ovo y ya está. ¡Gracias! ¡Rambo Alameda! Y su contrincante en la esquina roja con los colores patrios verde, blanco, rojo y oro con un peso de 115 libras también esta noche haciendo su debut profesional y representando aquí a San Luis Río Colorado con la señora Mariel y Sojito Pérez Con las indicaciones finales, su rapper interno Jaime Ortiz Cuatro saltos y Sojito Pérez ¡Gracias! 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 ¡Sigue! ¡Aguanta, guate! ¡Bala, guate! ¡Bala, guate! ¡Ea, ea! ¡Ea, ea! ¡Va, va, va! ¡Mico, toma una guate! ¡Ven, venga! ¡Ven, venga! ¡Cerrado, amigo! ¡Move la cintura, guate! ¡Movemos! ¡Bala, guate! ¡Bala, guate! ¡Bala, guate! ¡Junion! ¡Bala vuelta, bál, aguate! ¡Uno! ¡Vちゃalo, venga! ¡Vá, pa! ¡Venga, venga, venga! ¡Bien, bien, bien! ¡B dengan lo que, tranquiles! ¡Vamos! 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 ¡Vamos y caballeros! El refri en turno Jaime Ortiz da un conteo de 10 al primer minuto 42 minutos en el primer asalto. Declarando vencedor por la línea del knockout Atenamos en su primera victoria profesional ¡Vamos! 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 Vamos a agradecer al nombre de Striking Boxing Promotions y de Rivas Promotions, a cada uno de nuestros patrocinadores, a Proconza, Survivor Star, Fabriz Catalizadores, Hoteles, Pasta y Ángel, Restaurante La Guardia, La Perfecta.